Muy buenos días a todos ustedes. Qué grato estar aquí con estos líderes, los nuevos líderes de este país. Hoy es un día de celebración, hoy que comienza diciembre y que nos quedan 45 días para terminar con esta gestión. Yo quiero celebrar la realización de esta audiencia étnica nacional. Quiero felicitarlos a todos ustedes porque todo lo que se ha logrado ha sido consecuencia del trabajo conjunto con ustedes. Ustedes han señalado las guías, ustedes han definido los propósitos, ustedes nos han inspirado en cada momento con cada uno de sus proyectos, con su lucha diaria por la vida, por sus ideales, por el cumplimiento de esa constitución que nos unía a todos, que fue como esa gran puerta que abrimos hace 30 años a una Colombia desconocida para todos en ese momento y todavía desconocida para muchos. Colombia es eso. Colombia es un universo cultural y étnicamente muy amplio. Y nos cerramos a reconocer esa realidad durante siglos enteros. Por eso uno dice, esa pluralidad que se abrió en el año de 1991, si con algo contrasta precisamente, es con la incapacidad del Estado para ver la realidad con esos lentes de diversidad. Y yo creo que eso es lo que hemos logrado con todos ustedes. Hemos logrado desaprender, como se dice hoy en día. Es decir, quitarnos una serie de prejuicios, de obstáculos, para ver esta realidad de otra forma. Una cantidad de prácticas retrógradas que estaban incluso consagradas en la Constitución anterior. Y decimos construir una procuraduría de la que todos los colombianos y colombianas se sintieran parte, principalmente todos aquellos que se habían quedado al lado de la protección misma del Estado. Yo creo que esa es la filosofía de lo que hemos hecho. Una filosofía que ha inspirado, repito, todas nuestras acciones. Porque esto no han sido solo discursos. Como muchos pretenden decir de las acciones de las procuradurías, que muchos anuncios, en fin. Aquí hemos actuado concretamente. Y yo me voy a referir generalmente a todos esos actos y hechos que han sido por primera vez desarrollados en Colombia en relación con los derechos de las poblaciones étnicas. Y eso es muy importante. Porque además, Richard Moreno, que es el orgullo de nuestra institución, el Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, se encargará de contarles en detalle. Y ustedes nos van a permitir, de aquí en adelante, saber desde su perspectiva, no solo lo que hemos logrado, que eso es muy importante, sino todo lo que nos falta por hacer. Porque en esto hay que ser modestos. Y creo que hemos dado los primeros pasos en esa dirección. Pero ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Y cuánto nos falta enraizar esta Procuraduría de Asuntos Étnicos? Porque lo que tenemos que garantizar es su continuidad, su sostenibilidad, su aspiración de cumplir además con tantos ideales, algunos que ya comenzaron, otros que van a medio camino y otros que ya logramos. Llegando a los territorios, como ha sido nuestra consigna fundamental. Hemos dicho y lo repetimos, es como nuestro karma en sentido positivo. Hemos estado con la Constitución en la mano. Ese documento del 91, ese consenso político más importante de Colombia del último siglo, en donde se abrieron esas puertas a la diversidad étnica. Con el corazón al lado de las víctimas, donde el gran porcentaje, ustedes lo saben, de todo ese colectivo de víctimas, tiene que ver con derechos de las etnias y con los pies en los territorios, que es precisamente donde están ustedes. Y por eso es que hemos llegado a los territorios habitados mayoritariamente por pueblos étnicos, olvidados sistemáticamente por el Estado y en donde nunca jamás había hecho antes presencia la Procuraduría General de la Nación. Otra primera vez. Esto es una sucesión de primeras veces y tiene que seguir continuando así, hasta que esto se convierta en un elemento de la esencia del Estado colombiano, del actuar de los funcionarios públicos y de los propósitos del bien común. Yo creo que se había avanzado en el país, en la incorporación de la variable étnica, en algunos sectores, pero nunca con la centralidad que le hemos dado desde esta gestión de la Procuraduría. Y lo hemos logrado, insisto, gracias a ustedes. Porque esto ha sido un trabajo, además, inspirado por nuevas metodologías. Esto no ha sido únicamente por intuición. Aquí hemos diseñado nuevas metodologías para garantizar respuestas oportunas y pertinentes a todas las inquietudes, a todos los asuntos concernientes a los pueblos étnicos. Por eso, arrancamos con una definición de fondo. Y es que nuestra labor en estos tres años, con los pies en los territorios, ha tenido una premisa mayor, que es el enfoque de protección de derechos humanos para transformar vidas. Un enfoque que supone el cumplimiento de todo ese paquete de derechos que está en la Constitución del 91. El derecho a la participación, al territorio, a la consulta libre, previa e informada, a proteger la vida de sus autoridades y de sus territorios. Todo ello, indiscutiblemente, constituyéndose como grandes desafíos. Y por eso, lo que ha permitido, esencialmente, esta delegada para asuntos étnicos con el doctor Richard Moreno a la cabeza, ha sido, por un lado, posicionar, pero por el otro lado, visibilizar a nivel nacional unos temas asociados a los pueblos étnicos que no se veían o que no querían ser vistos por grandes poblaciones del país y por su clase dirigente, por quienes toman las decisiones públicas. Estos enfoques en un principio de carácter preventivo, esencialmente, de evitar la violación de derechos. Y por eso todo esto ha contribuido, creo yo, a una comprensión histórica, a una comprensión diferencial de lo que han sido las vulneraciones de los derechos de los pueblos étnicos en Colombia. Uno podría decir que la voz de ustedes hoy día es mucho más fuerte y tiene que serlo cada día más, porque en la voz está la posibilidad de materializar la participación y en la fuerza de la voz está en la defensa de los derechos, que es precisamente el campo donde ustedes son maestros. Por eso es que hemos incentivado permanente el diálogo en los territorios, en un país donde no existía ese diálogo. Muchos dicen tanta dialogadera y tanto Estado dialogante, ¿para qué? Pues para el reconocimiento del otro, para sentarse en una mesa a reconocer unas garantías y unos derechos que eran inexistentes en Colombia hasta hace muy poco, a reconocer comunidades que estaban a la vera del camino, para fortalecer precisamente esas estrategias de prevención, avanzar en la garantía de derechos y construir no el país tradicional, sino un país diferente, donde la igualdad y la diversidad sea la norma fundamental. Por eso, creo que lo que hay que destacar de esta Procuraduría Delegada, y eso va con mi felicitación al delegado y a todos los funcionarios, es la forma como la Procuraduría ha venido atendiendo a sus llamados. Llamados que cada día son mayores, que no dan abasto, lo puede decir Richard, en el día a día, en lo que ha sido su vivir tratando de construir un Estado que proteja y valore la diversidad. Yo por eso quiero mencionar tal vez unos ocho o diez legados que me parecen fundamentales en estos ya casi cuatro años de gestión, en estos tres años de gestión largos de la Procuraduría Delegada de Asuntos Étnicos, de nuevo agradeciéndoles a ustedes la posibilidad, primero, de que haya sido una construcción colectiva, segundo, de que hayamos visibilizado esos asuntos étnicos, tercero, y este es uno de los más importantes legados de nuestra labor en materia étnica, es la política preventiva para la promoción, protección y defensa de los pueblos étnicos, que ha llevado además a ese enfoque de desaprender, a ese enfoque antirracista que es tan importante en este momento en todas las actuaciones de la Procuraduría y en todas las actuaciones de los servidores públicos, permitiendo unas respuestas consistentes con la realidad cultural que tiene Colombia, porque aquí se trataba de dar respuestas en el pasado, se intentó muchas veces dar respuestas en el pasado, pero eran respuestas no consistentes con la dimensión cultural y diferencial que supone estar en este campo. Aquí no hay regreso al pasado, eso hay que decirlo con todas sus letras, eso no es factible. Aquí hemos implementado una serie de estrategias que nos llevan muy adelante en este camino y de aquí en adelante los que nos vamos el 15 de enero tampoco vamos a permitir desde donde estemos que se dé ese regreso al pasado. Y creer que esto fue seguramente un pretexto de alguien por tratar de decir que estaba haciendo cumplir la Constitución del 91, no, están equivocados. Aquí ha habido muchos hechos, esto no han sido palabras, aquí hemos construido una Procuraduría cercana a las diferentes cosmovisiones de tantas culturas que enriquecen este país, a tantas formas organizativas de los pueblos étnicos. Y quiero mencionar también como otro punto la creación de mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional para la atención integral de todos los temas que atañen a los pueblos étnicos. ¿Por qué? Porque logramos poner en la agenda pública este debate en torno al cumplimiento y construcción efectiva de este enfoque étnico, fortaleciendo además la capacidad de las poblaciones étnicas al incidir en la construcción del país y en la definición de las políticas públicas. Yo quiero mencionarles unas cifras porque siempre los números hablan por sí solos. Durante estos tres años largos hemos realizado aproximadamente, oigan ustedes, 220 visitas a diferentes territorios étnicos del país, lo que nos permitió establecer esos canales de diálogo que eran inexistentes entre las autoridades étnicas, la Procuraduría y otras entidades del Estado. Realizamos más de 150 intervenciones en procesos judiciales. Ustedes saben cuántas tutelas, acciones populares de cumplimiento hemos interpuesto para proteger los derechos de las étnicas. Hemos hecho seguimiento a más de 60 decisiones judiciales en pro, por ejemplo, de la titulación de territorios colectivos de atención a víctimas de protección de derechos. Hemos realizado casi 100 talleres de capacitación a más de 2.800 autoridades étnicas, líderes y lideresas de los pueblos étnicos. Hemos acompañado los procesos de consulta previa, ustedes lo saben, más de 200 procesos de consulta previa para ayudar a formular protocolos para mejorar, además, en ese marco, la intervención del Ministerio Público en esos espacios. Digamos que todo esto, toda esta batería de acciones, nos ha permitido sacar los temas étnicos de la marginalidad institucional, donde estaban allí, repito, a la vera del camino, como convidados de piedra de un supuesto desarrollo que pasaba sin determinar a las poblaciones étnicas de este país. A través de esta gran delegada, hemos sostenido, además, más de 40 medidas de protección a líderes sociales y a líderes étnicos. Nuestro gran legado, por ejemplo, desde el comienzo, en todas esas mesas por la vida de líderes sociales, de Lidera la Vida, hemos sostenido la importancia de las medidas colectivas de protección. Y así se ha logrado en casos emblemáticos, como el caso del pueblo Cancuamo recientemente, y la asociación campesina El Alto Baudó. Sin duda alguna, nos podemos dormir en los laureles. No podemos hacerlo porque la deuda histórica que tiene el país con ustedes, queridos líderes y lideresas de las poblaciones étnicas, es inmensa. Es casi impagable por lo grande que es. Y por eso, aquí hemos advertido, por ejemplo, sobre fenómenos todavía más complejos, toda la crisis humanitaria y el incremento de la violencia que ha afectado durante esta pandemia a las poblaciones étnicas. Lo hemos dicho en varias audiencias que hemos hecho desde que se declaró el confinamiento de este país. Porque ustedes lo saben, y eso siempre hay que recordarlo, que según cifras registradas por diferentes organizaciones de la sociedad civil, el 40% de los líderes y lideresas agredidos desde la firma del Acuerdo de Paz tienen origen y pertenencia étnica y representan el 43% de los líderes asesinados. Esas cifras son escalofriantes. Es decir, aquí hay un protagonismo a nivel de las víctimas de las poblaciones étnicas y eso lo tiene que reconocer el Estado y lo tiene que combatir y conjuntamente con ustedes debe construir las políticas públicas de protección y de cumplimiento además de los acuerdos en esta materia. Por eso hoy yo quiero reafirmar la importancia de... ¿Qué fue el audio? No se escucha. Tiene el micrófono apagado, procurador. Perdón, alguna cosa pasó. ¿Hace cuánto se apagó el micrófono? Hace como 20 segundos. Ah, perfecto. No, les estaba diciendo que además de todas las cifras que son importantes mencionar y creo que me alcanzaron a escucharlas de lo que representan en números la acción delegada de asuntos étnicos sí que es importante mirar hacia adelante los retos pendientes por la deuda tan grande que tenemos con las comunidades y con las poblaciones indígenas. Es una deuda, yo les decía, histórica y es una deuda casi impagable y que tiene que ver además con una cifra que es absolutamente escalofriante y es que según las organizaciones de la sociedad civil el 40%, oígase bien el 40% de los líderes y lideresas agredidas desde la firma del acuerdo de paz tienen origen o pertenencia étnica y representan el 43% de los líderes asesinados. Esa es una cifra lamentable que nos marca un camino para seguir. Todo además en el ámbito que ha sido nuestra guía nuestra explicación de la constitución del 91 donde los valores de la igualdad de la dignidad de la participación de la diversidad como principio absoluto de comportamiento del Estado frente a sus ciudadanos quedó marcado desde el 91. Por eso yo creo que tenemos que seguir demostrando que tenemos respuestas oportunas a los problemas y ajustadas a las necesidades diferenciales de las poblaciones étnicas. Esa es la única forma además de contribuir de manera eficiente y efectiva a la reducción de las brechas sociales que va a seguir siendo el gran problema del Estado. Lo que viene en materia social para Colombia como consecuencia de la pandemia es sumamente grave. Viene estallido social, viene desigualdado, viene falta de seguridad social y por supuesto una ausencia del Estado en los territorios que hay que tratar de reparar y hay que hacerlo arrancando por el diálogo. Yo quiero terminar destacando cómo esto ya lo he mencionado dos veces ha sido una labor conjunta con los pueblos étnicos cuya voz ha encontrado un eco grande en el ministerio público y más que un eco una sociedad con ustedes para perseguir todas estas causas porque además les digo más que un imperativo constitucional así haya sido la constitución la que haya abierto la puerta aquí estamos hablando de una condición esencial del desarrollo es que muchos que los queridos conocer tienen que reconocer que incluir a las poblaciones y que la diversidad son elementos esenciales para el progreso del país para lograr crecimiento para lograr la reactivación para lograr la equidad y para conseguir la igualdad al fin y al cabo esa cosmovisión de las poblaciones étnicas su proceso su compromiso con las reformas sociales de Colombia son un elemento fundamental por ejemplo para la productividad son un elemento esencial para el desarrollo de la agricultura para el redescubrimiento de la agricultura y de la tierra como factores esenciales para el desarrollo por eso quedan atrás esas épocas en que estas consideraciones eran marginales era una especie de adorno de las políticas públicas así ha sido este país durante muchas décadas y ustedes lo saben o para otros era un obstáculo a combatir como lo sigue siendo para muchas mentalidades retardatarias que están convencidas que todo esto son simplemente talanqueras para evitar que el país siga por los caminos tradicionales que no son exactamente los caminos del desarrollo humano por eso quiero reiterarles y con esto termino que desde el día cero de esta Procuraduría Ciudadana hemos trabajado incansablemente para proteger la integridad y los derechos de sus comunidades y lo seguiremos haciendo en estos 45 días que nos quedan y en el sitio donde nos encontremos cuando terminemos esta gestión que no termina acá porque esto fue solo el punto de partida de un compromiso histórico de este estado con las comunidades étnicas de Colombia muchas gracias a todos y muchos éxitos en esta jornada que nos quedan